Hola de nuevo, como sabéis, seguimos en la lucha de la realización de nuestro proyecto Waves & Tires. El año pasado comenzábamos en Tarifa, punto más al sur de la Europa Occidental, con el claro reto de llegar a Cabo Norte de Noruega, punto más al norte, lo más pegados a la costa. Hasta ahora hemos realizado el trayecto de toda la península ibérica, más toda la costa atlántica francesa, y hemos viajado con la tienda Light End 3. Esta tienda la escogimos por lo compacta y ligera que es y también teniendo en cuenta la climatología. Tenéis un videotutorial en nuestro canal en el cual podéis ver todas las prestaciones de la tienda. De cara a nuestra segunda parte del viaje, toda la parte norte, queríamos una tienda con mejores prestaciones de cara al frío, y nos pusimos de nuevo en contacto con Ferrino. Ellos nos explicaron su herramienta, que es genial, que se llama TenSet o Crea tu propia tienda, en la cual puedes escoger los diferentes elementos y crear tu tienda ideal. Nosotros ahora en este vídeo os queremos mostrar paso a paso lo sencillo que es, y os mostraremos también la tienda que nosotros hemos escogido. Así que nada, vamos allá y os lo mostramos. Para comenzar, entramos en la página TenSet de la web de Ferrino. Os dejamos el link en la descripción del vídeo. La verdad que el sistema está súper bien, ya que puedes diseñar la tienda perfecta para tus necesidades. Una vez creas la primera, puedes añadir, cambiar, modificar o incluso reponer elementos sin tener que comprar a otra tienda. Esto la verdad que es un puntazo, ya que evitas el desperdicio de materiales y aseguras la durabilidad del producto, y evidentemente, pues reduces así el impacto en el medio ambiente. Otra de las cosas que te da Ferrino es que también puedes personalizar tu tienda, ya que puedes poner tu logo, tu nombre. Para empezar, tienes que elegir el número de plazas. Nosotros nos decidimos por tres. De esa forma, tenemos más espacio interior. En el segundo, escoges la tienda interior. Nosotros escogimos la Inner Pro, pensando más en una tienda que guarde más el calor y con mayores prestaciones de cara a temperaturas bajas. En el tercero, escoges las varillas de la tienda. Nosotros, las de aluminio, ya que ofrecen una gran resistencia sin aportar mucho peso. En el cuarto paso, escoges el doble techo. Nuestra elección ha sido el Fly Pro Apsis, pensado para condiciones meteorológicas más adversas gracias a su tejido aluminizado. También escogimos esta opción por su espacio extra exterior, ya sea para guardar material o cocinar gracias a su boca de ventilación. Por último, escogemos las piquetas y los accesorios. Nosotros hemos seleccionado las regulares, fabricadas en acero, que aunque son más pesadas te aportan más garantías de anclaje. Además, en esta opción puedes elegir sistemas de anclaje para nieve o arena fina, y añadir organizadores para el interior. Nosotros hemos escogido el de pared. También podrás escoger la funda para tu tienda. En nuestro caso, hemos escogido la especial, ya que tiene diferentes apartados para cada elemento y que gracias a sus straps se puede compactar fácilmente. Todos los elementos de la tienda cumplen los mayores estándares de calidad, como sus paredes de poliéster, ripestop e hidrófugo, suelo recubierto de piluretano con impermigaz 8000, costuras termoselladas, esquinas reforzadas o bocas de ventilación a pruebas de tormenta. Una vez tenemos nuestra tienda ideal, solo nos queda empacar y empezar una nueva aventura. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!